¿Qué es los usos del dispositivo? Los usos del dispositivo, el primero de todos, probablemente el más habitual, el más frecuente, el más interesante, es obtener trazados electrocardiográficos de forma ambulatoria. En la consulta colocamos los electrodos, podemos grabar la derivación 1, la derivación 2, la derivación 3. Podemos hacer un análisis de arritmias y podemos identificar arritmias y alteraciones en estas derivaciones del electrocardiograma. Podemos utilizarlo con un cable un poco más corto, un poco más largo, bien con los electrodos adhesivos o con las pinzas de contacto, teniendo en cuenta la limitación de los electrodos adhesivos, que siempre hay que colocarlos en una zona de piel que no tenga pelo. Además de este uso ambulatorio para obtener electrocardiogramas en consulta, podemos utilizarlo como monitor, como monitor de quirófano, de urgencias, de hospitalización. Tenemos una opción y es conectarle el sonido y nos va a estar dando cada uno de los latidos con el sonido, podemos estar atentos al sonido o bien podemos dejarlo sin sonido y verlo única y exclusivamente en pantalla, identificando las arritmias que puedan estar presentes. La ventaja que tiene para este uso como monitor es que no hay ningún tipo de cable que conecte el sistema grabador, o el sistema visualizador o la pantalla con el dispositivo, de manera que podemos colocar las pinzas sobre el paciente, liberamos el campo quirúrgico, la mesa de cirugía, demás cables y demás conexiones pueden quedarse conectadas permanentemente con los electrodos de pinza y yo puedo estar viendo el trazado electrocardiográfico incluso a una cierta distancia del campo quirúrgico. En tercer lugar, sin que sea un holter, puedo utilizarlo como sistema holter, ya que puedo, utilizando los electrodos adhesivos y afeitando la zona de piel donde voy a colocarlos en el paciente, con el cable más cortito, puedo colocar las dos cabezas con los electrodos adhesivos, protegerlas con un pequeño vendaje y puedo estar registrando trazados electrocardiográficos periódicamente, cada cierto periodo de tiempo, durante un intervalo relativamente largo. Sin ser un holter me puede ayudar a detectar determinadas arritmias o determinadas alteraciones que sean paroxísticas y que no sean continuas. Una ventaja del sistema es que no necesita que yo esté sujetándolo en contacto permanente, ya que cualquiera de las dos formas, o bien los electrodos adhesivos o los electrodos de pinza, permiten que yo coloque las cabezas sobre el paciente y me olvide de él sin tener que estar sujetándolo sin contacto físico de ningún tipo. Gracias. 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 Gracias.